Bienvenidos a Oriente Noticias, su mejor opción en información. Iniciamos con este especial de candidatos presidenciales donde vamos a conocer cuáles son sus diferentes posturas ante situaciones que se presentan en nuestro departamento de Santander y Norte de Santander. Puntos importantes, aspectos importantes que se van a registrar en nuestro Oriente Colombiano, los conoceremos hoy de primera mano de algunos candidatos aspirantes a tener el primer cargo ejecutivo del país. Bienvenidos. Y vamos a iniciar este especial de candidatos presidenciales con Gustavo Petro. Nuestro compañero Pablo Vázquez tuvo la oportunidad de dialogar con él en medio de una visita que realizó a la ciudad de Bucaramanga, recurriendo diferentes sectores y escuchando a la comunidad. Habló con nuestro periodista, entre otras cosas, recordando cuáles fueron sus inicios en la política. En el recorrido por el oriente del país, el candidato presidencial Gustavo Petro se refirió en Florida Blanca a la historia de los pueblos que en la Colombia humana se está constituyendo en una fuerza popular, la misma que está a punto de triunfar. Puede solucionar los problemas, puede hacer el cambio de la historia. La realidad es que las historias de los pueblos las cambian los pueblos no es una frase, no es un decir, no es una frase de cajón. A gloria, a gloria. Las ideas solo pueden volverse historia si los pueblos lo quieren, si no lo quieren. A gloria. Las ideas pueden ser muy bien construidas, muy coherentes, muy profundas, escritas en libros gruesos, grandes, pero se quedan como ideas, se quedan como comida para los ratones, si los pueblos no las acogen, si los pueblos no vuelven esas ideas, fuerza, fuerza de la historia, cambio social. Algo que estamos haciendo aquí en la Colombia humana es intentando, cada vez con mayor éxito, volver ideas, fuerza popular, volver incluso teorías, una fuerza apasionada de la gente. Lo cierto es que hay una atracción apasionada y esa atracción apasionada es ni más ni menos que la energía del pueblo, el cariño, el amor, la cadena de los afectos, aquella que se construye a partir de que tanta pasión en una plaza, tantos corazones juntos, tantos cerebros, tantas vidas, cada una en su estilo, cada una irrepetible, juntas, provocan esto que hoy llamamos la fuerza de la Colombia humana, una fuerza que está a punto de triunfar. Una fuerza que puede en primera vuelta poner el próximo presidente de la República. Consideró que las personas que le han estado acompañando en cada una de sus presentaciones reflejan una atracción apasionada, la misma que se ha dado cuenta que el latifundio y el autoritarismo podrían traer la seguridad, pero no fue así. Se está quebrando precisamente en donde queríamos que empezara a quebrarse, en ese arco que antaño fue liberal, que antaño fue libertario, que antaño acompañó a grandes seres humanos, luchas más democráticas, las luchas más libertarias, y que por alguna razón que hay que profundizar, terminaron apoyando, creyendo que las fuerzas más atrasadas de la sociedad, las que representan el narco latifundio, las que representan el narco, las que representan el autoritarismo, la exterminación, la exterminación de la democracia, la liquidación de la democracia, podrían traer de verdad la seguridad a estos pueblos. Perdiendo un poco el filo de la historia, los viejos comuneros, los que habían creado la primera rebeldía, la primera rebeldía que generó la república que hoy tenemos, la independencia, la independencia, que siguieron a los Pastrana, que siguieron a Duque, los López, los mismos apellidos que han gobernado a Colombia desde hace 200 años, en la vida republicana, siguen hoy pretendiendo gobernar a Colombia. Y no solamente ponen sus candidatos en competencia, uno que se apellida Lleras, otro que se apellida Duque, que fue apadrinado por uno que se apellida Pastrana, que fue presidente, cuyo padre fue presidente, apadrinado por una familia que se llama Ospina, familia Ospina que está desde el nacimiento de la república gobernando Colombia. Gustavo Petro hizo un reconocimiento a la casta y pujanza santandereana, evocando a las mujeres y hombres artesanos de la región. Como tierra de libres, como tierra de libertarios y libertarias, donde una Santos, la buena, marcó la historia del país, un galán, el bueno, marcó la historia del país, una Beltrán, mujer, marcó la historia de nuestra Colombia. ¿Quiénes eran ellos? No eran más ni menos que artesanos. Era una rebelión de artesanos, recuerdo, artesanos es gente que trabaja, gente que con sus manos, algo de su saber, algo de la experiencia de sus pueblos, construía cosas en este Santander. Hizo referencia a cómo la corrupción se ha venido aplicando entre los poderosos como parte de la vida fácil, y preguntó que esta práctica sería imposible en quienes no tengan privilegios, ya que un ciudadano común y corriente no puede ir ante un alcalde para que éste le asigne su terreno como una zona franca. Zona franca, industrial, que es la tierra que más vale en Colombia, y creció el valor y no pagaron ni un peso de puzval. La vida fácil. Vaya a ver si ustedes, cualquiera de los aquí presentes, puede ir y comprarse un pedacito de tierra por allí, y decirle al alcalde de Florida Blanca, oiga, mano, ¿por qué no me haces el favor y me cambias el uso de la tierra y de agrario me la pasas, urbano? El alcalde de Florida, tres de los cuales han llegado a la cárcel, lo primero que dice, ¿y cómo voy yo? Y empieza el problema, el problema de la corrupción. Los de la vida fácil, tienen la vida fácil porque son corruptos. Tienen la vida fácil, no por derecho divino, no porque Dios al frente de esta iglesia, haya designado a unos apellidos a gobernar permanentemente a Colombia, ¿carreta? No, es porque los métodos de la corrupción les han permitido acumular tal tipo de poder, de tierras, de dineros, incluso de conocimientos que los usan para aumentar aún más sus privilegios, para perpetuarlos y para hundir a Colombia en una especie de catarsis de la corrupción. Se refirió a la gran posibilidad que tiene Copetron en transformar la energía eléctrica en energías limpias, una banca pública de economía popular a 2% para de esta forma acabar con el gota a gota y hacer que los latifundios improductivos paguen impuestos. El sol hoy puede volverse energía eléctrica a través del panel solar, que el panel solar es como una teja cualquiera de un pecho. Nosotros tenemos precisamente en La Guajira y El Cesar, donde están las grandes minas del carbón y los niños muriendo de hambre, y en el Magdalena Medio, donde está Barranca Bermeja y la refinería principal de Ecopetrol, y en esta región toda, sol, que podemos transformar en energía eléctrica, la casa. Y Ecopetrol podría empezar a transitar de lo que hace 70 años inició, como la primera empresa petrolera pública de Colombia hacia la empresa más grande de energías limpias de América Latina, a partir del conocimiento del sol, de su transformación, del saber de la energía eléctrica. La energía eléctrica en las casas, imagínense ustedes, la señora de la oblea, o el señor del zapato, o la señora de la hacedora de mullines. Si su energía eléctrica proviene del tejado y se vuelve costo cero, empezamos a democratizar una de las condiciones de la producción, la energía. Y si nosotros, adicionalmente, sacamos el gota a gota del 20% mensual y lo reemplazamos por una banca pública que haga el trabajo que el Banco de Colombia y el Banco de Bogotá no hacen, y entreguen créditos a la economía popular al 2% mensual. Entonces, la señora de la oblea, el señor de los zapatos, y la señora del rullín, y de ahí para adelante los campesinos y empresarios del aguacate, y del maíz, y del arroz, empiezan a tener los costos de producción reducidos, y por tanto, la posibilidad de prosperar en su negocio. Pero adicionalmente, si Santander, si el área metropolitana, si Florida Blanca, si Bucaramanga, si Girón, si Piedecuesta, si la zona comunera, todo. Hasta llegar allá a los confines de Boyacá, nos ayuda políticamente en cambiar el paisaje del Magdalena Medio, del latifundio improductivo y estéril de tierras fértiles, por cultivos, por poseedores que quieran hacer de esa tierra una tierra de producción de alimentos. El canaltro, comprometido con la democracia, continúa hablando con los candidatos a la presidencia de la República. Hoy nos ha correspondido con el doctor Gustavo Petro, que muy amablemente, después de lo que fue todo un trabajo realizado durante todo un día, nos está atendiendo. Doctor Petro, ¿cómo se sintió en Girón, dondequiera que usted compartió parte de su juventud? Ahí viví, sí. Viví una época difícil, 1987, que fue difícil para Santander, porque fue los paros del nororiente y al mismo tiempo la guerra sucia, desatada, contra dirigentes de todo tipo. Y para mí, porque estaba criando por primera vez mi hijo, no había tenido esa oportunidad, era bebecito él y me tocó dejarlo, porque tuvimos que salir de ahí a circunstancias peores. Entonces, recuerdo Girón, porque fue como un espacio, un espacio allí de vivencia, de primera vez que fui papá, que no es fácil para cualquier papá, siempre es una experiencia, la extraña, ¿no? Y al mismo tiempo el peligro, los riesgos, la posibilidad de morir cualquier día. Me torturaron en Barranca, porque fui capturado allí, porque también viví en Barranca Bermeja. Difícil, tenía 26 años en esa época, un joven. Pero ahora, pues obviamente ya estamos en otras circunstancias, otro es el momento de la historia y estamos a punto de cambiar la historia de Colombia. Bien, no podíamos pasar de alto, desde luego su presencia, para la situación que se vive en el oriente del país. Dos contrastes, uno muy complicado, que es el norte de Santander y el departamento de Santander. Hablemos de norte de Santander y la crisis que se vive, crisis humanitaria, crisis que se está notando y que afecta muchísimo a todas las personas de esa zona del departamento. Yo no diferenciaría tanto, obviamente, pues allá están pegados a la frontera, hay un problema de cruces ilegales de todo tipo, Santander menos. Pero el problema es el mismo. Lo que tenemos es una región que, como en Venezuela, han sido golpeados por la caída del precio del petróleo. En Venezuela tenían una dependencia casi exclusiva del petróleo, en esta región menos, eso ha solventado la situación. Pero la crisis es la misma, hay una depresión económica, no un estancamiento como en Colombia, sino una recesión económica. En Norte y en Santander, todos los bombillos están rojos. En Santander lo que se propone es usar el agua, sea para sacar oro en el Santurbán, sea para el fracking en el Magdalena Medio. Y eso sería terminar de agravar la situación. Porque el camino de Santander es alejarse de la dependencia del petróleo, pero a partir de usar sus aguas para fortalecer la agricultura, y eso significa que las tierras del Magdalena Medio tienen que ser, pasar a ser de latifundios improductivos hoy a tierras productivas. Implica un cambio de tenencia de la tierra. Y en las áreas centrales, desatar el proceso de la industrialización que precisamente los cultivos de la tierra permiten. El futuro de Santander es el mismo que ya habían anunciado los comuneros artesanos, es el del trabajo, el de la riqueza en base al trabajo, no es el petróleo, no es el baloto, muchísimo menos el traqueteo. El uso del agua, que hoy está en peligro, sea en el fracking, sea en la minería, tiene que destinarse al cultivo de alimentos y al agua potable, y lograr una base sólida de conocimientos. Para ello es importante que la juventud pueda toda, en el territorio santandereano, entrar a un sistema de educación superior de calidad y gratuito, porque si no es gratuito no entra la totalidad de la juventud, que nos permita la construcción de una sociedad del conocimiento. Esa sociedad del conocimiento con energías limpias, lo cual significa que hay que trasladar a Ecopetrol, de empresa petrolera que lo fue, hacia la gran empresa latinoamericana de energías limpias, de redes, de tierras fértiles cultivadas, y así de conocimientos. Ahí tenemos un futuro a través de una economía productiva que gradualmente se aleje del petróleo. Muchas gracias, doctor Petro, muy amable por habernos acompañado.